Pero como lo que estamos buscando es mayor potencia, necesitamos que la cantidad de aire que le entre a cada cilindro toda sea la más homogénea posible. Entonces por eso vamos a trasladar esta boca de aceleración, la vamos a poner en esta zona. Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy por fin llegó, sí señores, llegó el día de hacerle modificaciones mecánicas al tigre de motor. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a cambiarle el múltiple de admisión al carro por uno más ancho, más grande, de más capacidad para absorber obviamente oxígeno y que el carro mejore. Entonces, empecemos. Bueno fierreros, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos de este bello y lindo proyecto de este Nissan. Pues para que vayan y los miren y si les va gustando el proceso, cómo va y todo, pues se suscriben. Lo primero que debemos de hacer es quitar el intake y quitar el filtro de aire, pues para empezar ya a ver el múltiple de admisión que todavía aquí no se ve. Para esto quitamos los pines, los siete pines de la tapa del filtro y pues ahí ya vemos el filtro como tal, de color rojo. Luego de eso se procede a quitar la tapa del filtro y el intake y ahí ya vemos la boca del cuerpo de aceleración del carro. Luego de eso los muchachos del taller proceden a quitar la boca del cuerpo de aceleración del Nissan Sentra V3, este motor GA16DNE que tiene seis tornillos exactamente, esta boca para poderla quitar. Y al final tiene una contratuerca en la parte de atrás del cuerpo de aceleración. Una vez se quita esta contratuerca ya sale el cuerpo de aceleración. Pero esperen un momento porque ahí no termina todo, no solamente es quitar los tornillos sino también toca sacar algunos sensores de la computadora y también toca quitar algunas mangueras de gasolina y van ancladas al cuerpo de aceleración. Y sí señores, ahí salió y miren esa belleza de cuerpo de aceleración que tiene el carro. Está nuevecitico ese cuerpo de aceleración de mi Nissan Sentra V13, a pesar de que ya tiene diez años. Y sí señores, ahora sí, finalmente después de quitar intake, filtro y boca de aceleración, por fin vimos el múltiple de admisión de mi Nissan Sentra V13. Sí señores, es un múltiple bastante pequeño y humilde. Bueno, para quitar el múltiple de admisión sí es bastante complejo. Los muchachos del taller tomó un poco de tiempo, son bastantes tornillos. Además de eso toca quitar los inyectores, algunas mangueras de agua, algunas mangueras de gasolina y también otros sensores. Bastante profunda esta obra de quitar el múltiple de admisión. Yo la verdad nunca había visto mi carro así y pues sí, fue bastante dispendioso quitar el múltiple de admisión. Y bueno, después de varios minutos de quitar y quitar y quitar, ha salido el bello y hermoso y pequeño y humilde múltiple de este motor GA16DNE. Sí señores, miren cómo ha salido ese múltiple. Ustedes dirán, ah, pero está grande la pieza. Pues, los que no han visto muchos múltiples de muchos carros. Pero ya van a ver el múltiple nuevo que se le va a colocar. Y ahora los voy a dejar con la explicación técnica de alguien que tiene todo mi respeto y admiración, Daniel Amaya. Que es quien le trabajó a este múltiple y el proyecto que se le está haciendo a este carro. En este múltiple, digamos que el pecado para que no dé potencia es esta área. ¿Por qué? Porque este es muy pequeño. Porque al ser la boca central, este ducto es más corto que este por donde tiene que pasar los gases. Entonces, ¿qué sucede con esto? Para la economía de combustible, fabuloso. Pataxi mexicano, perfecto. Pero como lo que estamos buscando es mayor potencia, necesitamos que la cantidad de aire que le entre a cada cilindro, toda sea la más homogénea posible. Ok. Entonces, por eso vamos a trasladar esta boca de aceleración, la vamos a poner en esta zona. Ok. Vamos a hacer un corte acá en estas partes, para conservar lo que es el punto donde el inyector es original. Porque si ves el punto del inyector, el punto del inyector es bien cercano al culato. Ok. Entonces, si cambiáramos, si hiciéramos un múltiple desde allá, tendríamos que usar otro tipo de inyectores y ese no va a ser el caso. Y ya en la seguridad programable y todo eso. Y ya sería ya. Y ya tendrían otros gastos innecesarios, o sea, gastos que no vamos a hacer en el momento. Ajá. Sería lo ideal. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta parte del múltiple la tenemos que conservar porque esto es un paso de agua. Ok. Esta parte, esto por dentro, nunca se comunica con esto. Ok. Por acá pasa agua y por acá pasa aire. Listo. Nunca se comunican estas dos partes. Entonces, hacemos un corte acá. Más aire. Un corte acá, corte acá, corte acá. Acá ponemos cuatro tubos y ahí nos vamos a poner el plenum más grande con una boca lateral para que queden los cuatro ductos lo más grande. ¿El plenum es la parte esa plateada que le sacamos la vez pasada? No, esa es la boca de aceleración. Ah, ok. El plenum se conoce como esta parte redonda. Ah, ok. Donde, este es el plenum del múltiple, donde se comunican las cuatro entradas acá. Y ese plenum está muy chiquito en mi carro. Hay que ponerle uno más grande, el del cupé. Exacto. Ah, ok. Como se pudieron dar cuenta, en resumen, la idea va a ser colocarle un plenum más grande y cambiar de posición la boca de aceleración, conservando el espacio y el diámetro de los inyectores originales. Y se le va a colocar un plenum, un múltiple de admisión de un Nissan Sentra Coupé deportivo. Ahora ya se procede a desbaratar el múltiple, entonces se le sacan primero que todo los inyectores. Y ahora nada, ahora sí nos fuimos con el proyecto. Se va a cortar el múltiple en la parte de los inyectores para poder dejar el espacio nuevo para el nuevo múltiple de admisión. Y como nos podemos dar cuenta, ya quedó cortada la parte de los inyectores, donde van los inyectores originales del Nissan, del GA16DNE. Se manda a fresar, eso se tiene que mandar a fresar para que quede pulido y pueda ponerse en el nuevo múltiple. Sin ningún problema, sin ninguna fuga. Ahora Daniel nos va a ilustrar a todos cómo van los inyectores al nuevo múltiple. Miren la diferencia que hay de tamaño de un múltiple al otro. Y obviamente el flujo de aire que va a ir de un múltiple al otro, la diferencia. Es una diferencia de 16 centímetros de mi múltiple anterior, el original, a 25 centímetros de capacidad del nuevo múltiple, el múltiple del Nissan Sentra Coupé. Y acá tienes todo este espacio desde la boca a los rúneos. Entonces todo esto es aire que queda almacenado dentro del múltiple. Buenísimo. Que no logra almacenarse en esta parte. Entonces cuando la bárbara se cierra, en esto digamos que en esto quedan 50 moléculas de aire, un número de las aves, 50 moléculas de aire. En este quedan 150. Entonces cuando el motor la bárbara... Quedan triples moléculas de aire. Exacto. El aire es como la placa. Y tiene todo este rúneos de aire. Al tener más caudal de aire. Cuando abre la bárbara el aire entra más rápido. Entra más rápido. Buenísimo. Esa es la ventaja. Cuando lo tiene acá, tan cortico, pues tiene menos caudal de aire. Abre la bárbara y tiene menos... Puro ahorro de gasolina esa. Esto es puro ahorro de combustible. Nada más. Fíjate que este, que es el múltiple original, el diámetro de los inyectores es aproximadamente 25 milímetros de diámetro. Ok. Este, el diámetro múltiple, tiene 29 milímetros de diámetro. Entonces tenemos que hacer un anillo, un anillo de aluminio, que lo hayan metido acá y soldado en las esquinas para que el inyector no quede suelto. Y si no, el inyector queda suelto por acá. Y lógicamente, esto se va a empezar a fugar a gasolina. Oye, ¿y el anillo, y el anillo queda, es de caudal? ¿Tú crees que es caudal o es...? No, el anillo que va a ir acá para llegar al diámetro de este es en aluminio. Ah, ok. Tiene que soldado en esta parte. Ok, ok. ¿Listo? Esa es la parte de los inyectores. Este múltiple es muy ideal para el motor suyo porque es más largo que el que te va a original. Como hablábamos al principio, el que tiene original es para utilizar el combustible, potencia cero. Y acá, esta boca de aceleración normalmente viene con un planche cuadrado de cuatro tornillos. Entonces, eso es esta pieza en aluminio que luego se tiene que portear acá como está el múltiple para que quede en el mismo diámetro. Eso es de 57 milímetros y original, eso es de 50. Ok. Entonces, se va a agrandar esta boca de 57 y ya vuelve a quedar. ¿Esta sí se deja como está? Esa se deja como está porque esa tiene la particularidad que tiene el sensor de flujo y tiene los sensores de mínima y esos sensores los controla el computador original. Para eliminar esta boca y poner una boca más grande, hay que poner el computador original. Ok. La ventaja de poner esto acá es que luego usted puede quitar esta pieza y volver a soldar un planche en aluminio y poner una boca de aceleración más grande con un TPS sencillo. Entonces, ahí va a haber otra mejora de potencia. Ok. Pero ahora, teniendo que usar la boca original, queda reducida a 50. Ok. A 57 que es lo que se va a hacer. Lo ideal sería ponerle 62 milímetros. Eso es básicamente lo que se está haciendo con eso. Listo. La boca va así, ¿verdad? Acá tiene una entrada de agua. Es un tubo como decir, es un tornillo. Antes iba parada, ahora va a ir así. Antes iba parada, ahora va por el costado, se tapa acá, se abre un hueco y se pone por el costado para que llegue la manguera. Esto lo que hace es que es como un choque de lo que eran los carros viejos. Que esto abre y cierra por la temperatura. Para hacer la mínima. Exacto. Cuando está frío, digamos que está abierto. Cuando él calienta, se cierra y inmediatamente cierra la boca un poquito. Pero si eso no se le dejara, ¿quedaría sin mínima el carro en frío? No, no tanto mínima en carro en frío, sino que queda sin el efecto de la aceleración en frío. Ah, ok. O sea, es que se acelera solo. Sí, sí, queda como en 1500. Y después baja porque la temperatura varía acá adentro y el resuelto se comprime y esto se cierra. Para eso es esa parte. Estos son los sensores de mínima. Este es el sensor de mínima. Los sensores de mínima. Y este es el sensor del TPS. Este es lo que hace es decirle al computador en qué posición se tiene la maniposa. Entonces, él tiene adentro una pieza, un eje que mueve una resistencia, mueve sobre una banda que es una resistencia y cambia los valores que le manda el computador para que el computador sepa en dónde tiene la boca. Ok. Es decir, si está ahí, él le manda un voltaje. Si está aquí, le manda otro voltaje completamente diferente. Ahí está a fondo. Y ahí sabe el computador dónde está. Y este sí es el sensor de flujo, que es el que le dice al computador qué cantidad de aire está entrando para que calcule la gasolina que debe entrar. Entonces, por eso es importante que este sensor tiene que ir antes de la boca de aceleración. Ok. Para que el computador calcule el aire que lleva para decirle cuánto tiempo tiene que estar en el sector de aire. Aquí al nuevo múltiple se le está puliendo la nueva boca para después soldar y pues para que quede fácil de unir a la boca, al cuerpo de aceleración original de mi Nissan Sentra. Cabe aclarar que esto debe quedar perfectamente diseñado para que case a la boca. No puede quedar ni un espacio más ni un espacio menos. Quede quedar como si hubieran sido hechas desde la Nissan de tamaño. Y el case también para que no queden fugas ni vacíos. Luego los muchachos del taller acaban de soldar la pieza que va a unir al cuerpo de aceleración con la boca del múltiple de admisión. Aquí lo que hicieron fue adaptar el flanche de la boca original a este múltiple. Entonces se le pasó un codón de penetración y uno de refuerzo. Como siempre la boca es algo pesada. Es mejor por seguridad y con unos dos codones para más. Para que no haya problema de ruptura. Ok. A futuro. Pero tú hiciste dos qué? Dos codones de soldadura. Ya le hiciste los dos, ¿cierto? Ok. Miren, men. Esa belleza de múltiple ya como quedó pulidito, ya pintadito, bien chévere. Mi nuevo múltiple para el Nissan Sentra V13 o Nissan Zuru, como le quieran decir. Reversando aquí los trabajamos. Esta parte, esto de acá, es cuadrado y esto es un rectángulo. Ah, ok, claro que sí. Entonces ya está listo para que esta boca vaya acá. ¿Ya? Ajá. Ya quedó lista la adaptación del flanche para el cabrón de acá. Ya luego lo montamos en el carro. Bueno, va a ir más o menos así. En el carro va a ir puesto así, pues su boca va a tener así. Ok. En el ratito lo vamos a ver. Y quedan clavos esos colores originales. Queda todo funcionando original. Ok, buenísimo. ¿Listo? Eso, con ese lado de múltiple. Acá se ponen estos racones porque acá tiene una entrada de agua. Una entrada de agua, ok. Y acá tiene otras entradas de agua. Una original. Una misma. Aquí viene la calefacción. Que va a ir acá en este racón. Y otra. Que va hacia abajo. Que va más o menos así. Para este de aquí. Eso se ve re lindo. Eso negro con dorado. Que boludo. Sí, sí. Y eso queda acá. Esa es la con el 90. Para que por acá entre una manguera de agua. Ya es lo que vamos a hacer en el instalacionador. ¿Listo? Listo. Y finalmente, señoras y señores. Pues la instalación del nuevo múltiple. Obviamente aquí queda el trabajo. No se puede sacar el carro obviamente porque no se le han puesto todos los sensores. Ya que también en el próximo video vamos a mandar el cuerpo de aceleración. La boca del cuerpo de aceleración al torno para ampliarla. Y bueno fierreros y fierreras. Si les gustó este video regálenme un like. También, bueno, ¿qué vamos a hacer en el próximo video? En el próximo video pues vamos a terminarle lo de la admisión que le estamos haciendo. Ya pues quedó el múltiple. Ahora, ¿qué falta? Pues bastante importante. Falta el intake y el... Bueno, falta ponerle filtro de intake. Eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a agrandar más el tubo de admisión también. Y pues ponerle un filtro de alto flujo cónico. Listo. Eso es lo próximo que le vamos a hacer. Bueno, y ustedes dirán. ¿Ve este mamá se quitó la barba? Pues sí, sí me la quité. Pero obviamente es temporal. Obviamente es como dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. En algunos videos me irán a ver como el Luis del 2019. Pero va a ser corto. Va a ser un tiempo corto. Obviamente, pues nada. Pues cuando ustedes están desarrollando. Tienen que rastrillarse harto la barba. Pues para que les salga más grueso. ¿Listo? Son cosas de cuando uno se está terminando de desarrollar. Entonces, muy pendientes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!